Piense a la gente que quiere su regalo, que le van a ir la mano a una El encanto, el corazón ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si tú no sabes querer ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si tú no sabes amar Muchas lágrimas me causó por amarte de sí No me dejes de sin amor, ya no quiero vivir Y tus labios amándome, no me quiero abandonar No me dejes así mi amor, ya no quiero vivir Amor ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si tú no sabes querer ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si tú no sabes amar Muchas lágrimas me causó por amarte de sí Me dejaste tú sin razón, ya no quiero vivir Tanto cansas amándome, no me quiero acostumbrar No me dejes así mi amor, ya no quiero vivir Sufro por tu amor, ya no quiero ser infeliz Sufro por tu amor, ya no quiero ser infeliz Sin tus labios amándome, no me quiero acostumbrar No me dejes así mi amor, ya no quiero vivir Sin tus labios amándome, no me quiero acostumbrar No me dejes así mi amor, ya no quiero vivir Sin tus labios amándome, no me quiero acostumbrar No me dejes así mi amor, ya no quiero vivir Sin tus labios amándome, no me quiero acostumbrar No me dejes así mi amor, ya no quiero vivir Tú le dices a la chica soltera que le mueve la mano Tú le dices a la solería ¡Abrida! 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 Para que un oficial le esternamos el canto de corazón ¡Libert Baita! ¡Baita! ¡Ano! ¡Salud, salud, salud! ¡Y la pano se diga! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Es en el amadito! ¡Ey, ey! ¡Papá bailando! ¡Púselo! ¡Ruco! ¡El canto! ¡De corazón! ¡De corazón! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Qué aviso! Pregunta por acá, ¿dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mujer más alegre? ¡Que le manden la mano!